Es un ángel de la sierra Y su voz muy paraguaya es la música cerrada De sabor aprisionante que contagia al día pasor Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes De heroína laboriosa, de belleza natural Cuando un pájaro campana habla, reza, llora y ríe Para cantar a su melodía de misterio montará Y cancel el zar de mi patria tan pequeña como grande Descendiente de Guaraña, residente de Icarahí Hoy tus águilas convidian y al cóndor de los Andes Porque ella es la santa de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra tu pureza yo celebro Cual un templo de esmeralda de imponente majestad Holográfica, donceña, virgen blanca, datos negros Entre cumbres representas a la diosa Libertad 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 Quedan 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 Quedan